Tenemos 187 jugadores, chicos tenemos muy poquitos, algún llamamiento a ver si se animan más, pero estamos contando con una cantidad de casi 17-18 equipos este año en temporada. La categoría es categoría Benjamín, en la cual tenemos, no sé si son 32 fichas, tenemos 5 equipos, con las que estoy yo ahora es el Casalcasa, y tienen 9 añitos todas, y luego tienes del Casalcasa B, que tienen 9, y dos niñas que hemos subido para lo que son las finales de Aragón y semifinales, que son de 8. Las primeras que empezaron conmigo son María Alquésar, Alba Antolín, que son las dos capitanas, y Janet Mateo, que llevan conmigo, si no me equivoco, 3 años, empezaron muy pequeñitas, eran casi más grandes el balón que ellas, y luego las demás se unieron, me parece que hace año y medio, dos años, por ahí, y empezaron en dos equipos totalmente diferentes, y viendo el nivel que iban adquiriendo las niñas, pues decidimos hacer un equipo A para intentar ir un poquito más allá de la liga, y un equipo B para intentar luchar por ese segundo puesto, y vamos, lo han hecho con creces este año, la verdad. El A, el año pasado fueron subcampeonas de Aragón, no tuvimos la liga tan larga, porque equipos de Zaragoza no había, ha sido este año cuando han empezado a haber equipos de Zaragoza, en Alcañiz quedaron primeras sin ninguna derrota, ni set en contra, en lo que es la provincia de Teruel quedamos primeras también, con el casa al casa, y tampoco derrotan en ningún set, y en el campeonato Aragón empezaron muy flojitas el primer set, que estábamos, tanto los padres como entrenadores, un poco nerviosos porque dijimos, se ha acabado aquí, pero sacaron la garra leona, que son las leonas este año, se han querido llamar así, y remontaron, no sé si fueron ocho puntos de diferencia que iban abajo. Muy emocionada, de hecho se me acercaban a mí y me decían que ¿por qué estaba llorando tanto? Pues he sido madre este año, ha sido un poco complicado el comienzo, gracias a Iris que me ha estado apoyando muchísimo, lo quiero recalcar, y ellas han tenido conmigo un comportamiento ejemplar, abajo mi niña la han estado cuidando cuando yo estaba explicando, entonces el saber que en poco tiempo que he podido estar de mamá, y mamá por segunda vez con ellas, que digo yo, encima tienes el apoyo de padres, madres, gente del club que sigues que sabes estando ahí, y las niñas se comportan dándote un triunfo de esta magnitud, de un oro y una plata en un campeonato Aragón, pues ya no te cansas, ya se me han pasado todos los nervios y todo el cansancio. Estábamos un poco nerviosas, pero yo creo que al final jugamos muy bien todas. En el primer set estaba reñido, pero luego íbamos ganando. Levantar el trofeo y luego nos metimos con ropa todas a la ducha. Fue muy divertido y porque también se metieron nuestras entrenadoras y nos lo pasamos muy bien. Nos ponemos todas en un círculo y gritamos, voleibol, bien, voleibol, bien, voleibol, bien, bien, bien. Estaban muy contentos mis padres, mis abuelos y me felicitaron. Jugamos contra el A del Casalcas y fue muy guay porque jugamos contra las de nuestro equipo. Contra las del Val del Fierro. Fue bastante reñido porque nos ganaron un set. He estado muy contenta porque no me lo esperaba porque yo no había ganado, me subieron de equipo y no sabía que me iba a pasar esto. Lo celebramos en las pistas con una foto y levantando los trofeos. ¿Y a qué tus padres qué te dijeron? Pues que podía elegir yo la cena esa noche. ¿Y qué elegiste para cenar? Que va. Me quedo con jugadoras, que lo voy a decir, la que está detrás de la cámara ha sido alumna mía, me ha hecho mucha ilusión verla. Y me quedo con que hoy, por ejemplo, me ha conocido, le ha hecho ilusión verme y te llevas eso, a cabo de los años. El trofeo, vuelvo a repetir, tengo una caja con trofeos de hace 10 años en el rastro de casa de mi madre. Y me quedo con que todas ellas, dentro de unos años, a lo mejor me verán por la calle y le dirán a sus hijas, ha sido mi entrenadora o, mamá, su hija la ha estado cuidando yo en los entrenamientos. Entonces, es lo que realmente te queda. Es la familia que tienes detrás. Para mí es mi segunda familia, eso lo tengo muy claro. Y ellas, es el cariño que te dan. Acabaron el partido y vinieron todas a abrazarme a mí, viendo a sus compañeras. Y dices, fue muy bonito. Y luego el respeto, el respeto que tienen. Fue acabar el primer partido, lo ganaron, pasar automáticamente a celebrarlo con el Zaragoza para que ninguna niña llorara. Y en el final de campeonato es que bajaron todas. Zaragoza, Valdefierro, a celebrarlo con el A, con el B, todas juntas cantando campeonas. Eso no lo ves en categorías superiores. Pues yo llevo entrenadora desde el año pasado, que me saqué la titulación. Y estaba con ellas, pero no con todas como un equipo. Y este año nada más empezar a la liga ya empecé con ellas. Hemos estado toda la temporada juntas. Y a Valentina y Valeria, que son de un año menos, las hemos metido al final de la temporada. Pero también he estado entrenadora con ellas en el Benjamín C. Entonces llevo prácticamente desde el principio de la temporada. Había partidos que los veías super fáciles, pero otros que los veías un poco más complicados. Pero claro, siempre tenías la ilusión que decías, es que veo el final y lo veo. Pero claro, son niñas pequeñas que no sabes cómo van a estar ese día. Y si no están, no puedes hacer nada. Si están es maravilloso, pero claro. Ese día es que me acuerdo yendo hacia Calanda con Patri en el coche, que me decía, yo creo que lo podemos conseguir, ser campeones o campeonas. Le digo, sí, sí, ojalá no estén, porque es que sería super guay. Y llegábamos allí y las veíamos jugar. El primer set lo ganamos, el segundo lo perdíamos. Yo estaba nerviosa perdida porque digo, no, no, ya lo tenemos, es muy poquito. Y por un punto nos podemos quedar abajo. Y al final lo conseguimos y ya fue una relajación para todas. Porque claro, ya estábamos en la final y éramos todas del mismo club en la final de Aragón. Yo llevo entrenando ocho años más o menos con Patri en el club y muchas veces me he quedado ayudarle. Luego ya empecé como delegada y le ayudaba en los entrenos. Y entonces cuando llego en la cuarentena, pues sacaron los cursos a distancia de entrenadora y aproveché para sacármelo y desde entonces estoy aquí entrenadora. ¡Gracias!